Las ocasiones de gol. ¿Qué te parece si volvemos a vivir las acciones de la primera parte, Enrique? Ya vienen de la regadera. Vino el regaderazo, se refrescaron. Recibieron la estrategia de sus técnicos. Vamos a ver si ahora juegan mejor. Javi. Pierde la de gajos. Fernando Torres. Extraordinario el anticipo para ganar del defensivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese es un lance duro y se concede un tiro libre desde ahí. Viene el primer cambio del partido. Pero la tiene. Pues es increíble que no la haya marcado, Enrique. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito a la par! La defensa ganando con elegancia. El resorteo y la capturó. ¡Gracias! Higuaín. Y se va para saque lateral. Fábregas. Busquets. La podrá meter. ¡Posibilidades! David Villa le metió Jirivilla con ventaja rematador. Higuaín. Javi. ¡A qué jugada tan reñir! Y Fernando Torres la colocó muy bien en la red. Este gol sin duda desanima a los contrarios. Vamos a ver si pueden incrementar esta ventaja, Enrique. Lleva dos y quiere acrecentar su cosecha. Fábregas. ¡Qué bonito es lo bonito! La defensa jugando mejor se queda con él. Uno con... La defensa juega ineficazmente. ¡Enorme oportunidad! Apenas sale desviado por un lado. No, parece ser muy atinado el día de hoy, Enrique. ¡Cago! Higuaín. Después de una carrera desde atrás, el hombre extra se involucra en la jugada. ¡Ah, qué buena cobertura! Vean cómo llegó. Con excelsitud. Sergio Busquets. Caray, cómo ha mejorado esta defensa. Hoy están impasables. Villa la tiene. Dispara desde lejos. Una parada de rutina. Portero despeja bien. Puyol. ¡Qué bien! Cabeceo estupendo. Higuaín. Villa recibe. Se libra de la marca. Enredo sale. ¡Oportunísimo anuncio defensivo! ¡Qué bonito lo tocó! Fernando Torres. Aquí tenemos al táctico, al estratega. Este tiene una gran técnica y puede hacer daño a sus jugadas. Esas atrapadas le inyectan confianza a todo el conjunto, Enrique. Bien jugado con la cabeza. Javi, los defensivos necesitan hacer presencia. ¡Qué bonito! ¡Vaya, Javi Villa la envía hasta el fondo de la red! Pues ya que probó las mieles de la anotación, querrá anotar muchos más. El servicio fue el 80% de la anotación. El pase para mí tiene un gran crédito. ¡Esta puede ser! ¡Esta puede ser! Luchan, mi querido Ricardo. Luchan, luchan, pero hasta ahora no han podido. Iniesta. Se ve muy cómodo conduciendo el balón con los pies. Heimse. Carrera de marca y gana la defensa. Fernando Torres. ¡Ah, qué tremendo! Por medio de un sistema por zonas, los defensores intentan romper el ataque y mantenerse firmes. Higuaín. Hay un poco de presión ahí, pero de nuevo el defensivo la maneja muy bien. Javi. Sabía bien lo que venía. Hay que destacar la labor defensiva de este gran equipo. Higuaín. Le debe dar mucho trabajo al portero desde aquí. Va a buscar. Ya entró. Todavía van a intentar. Y con esa anotación se pierde la marca perfecta que llevaba el arquero. La primera y ¡pah! La metieron. ¡A la primera! El árbitro señala que tendremos dos minutos más. Formidable manejo de pelota. Es todo lo que necesitan aquí. ¿Para dónde lo iba a tirar? Momento de enorme presión para el... El portero estaba pensando en la novia y se la metieron fácil. El portero escogió el centro. El tirador de penalti no. A veces... A veces es muy difícil saber. Off, off y recontra off. Hasta a mí se me pararon los peles. ¡Puyol! Busquets. Fernando Torres. La defensa la tiene con mucha tranquilidad en el fondo. Higuaín. Y van de nuevo liberando la carrera en una triangulación bella desde lo profundo para ayudar a la jugada de preparación. ¡Qué bonito a la par! El juego lo termina el árbitro del partido. Hay mucho que comentar respecto a este 4-1. ¡Marcador final! Bueno, pues ganaron este partido porque se apoderaron del balón. Tuvieron la posesión. Fueron contundentes. Vaya, tenían hambre de ganar. Un placer trabajar con Ricardo Peléas Linares. Y más placer aún que usted, amigo, amiga, niños, niñas, nos hayan acompañado. Enrique Bermúdez de las Heras dice ¡Chao! Y hasta la próxima. Aquí escogimos...